Tu nombre querido es... Arnaldo Trinidad Lorena Celia Arnaldo El tuyo querido... ¿Mi nombre? Tu nombre artístico No, tu nombre, tu nombre Rimojo Cardo Ah, Rimojo Cardo, perfecto Y acá tenemos que ver que es del tambo el pibe este Tu nombre querido, vamos, no seas tímido, vamos Atahualpa Macarni ¿Tu papá es Macarni? Es tuyo ¿Y qué hacen ustedes? ¿A qué se dedican? ¿Hacen algo? Me contaron que sacaba un segundo disco que estaba bastante bueno No, sí, mirá, crecen, ahí tenemos uno Acá tenemos uno ¿El disco se llama Divididos o la banda? Sí, no, Divididos llama al disco Divididos llama al disco y la banda se llama Acariciando lo Esperado Lo Esperado Lo Esperado, sí Ah, lo Áspero No, pero acá dice lo Esperado Perdóname No, no, el micrófono es ese, cuidado Divididos es el nombre del disco Y Acariciando lo Áspero Lo Áspero es el nombre nuestro ¿Y por qué se ven así medio en Bolainas por acá? ¿Me ven esto que es generamiento? ¿En pergamino se usa esto? Sí, 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 justamente ¿Y qué van a hacer ahora? En la municipalidad nos digo que tenemos salida así ¿Ah, sí? Sí ¿Y qué van a hacer ahora? ¿Qué van a hacer? Tocar un poco si se puede ¿Saben tocar? ¿Son un trío o no tienen tecladito, algo más tecno, más...? No, no pagamos todavía No tienen Hagan lo que puedan, muchachos Divididos ¿Qué es eso? No tienen Más de seis, lo dijo ya, bailaron ropa-ropa, salieron en sacchiar. Más de seis, lo dijo ya, bailaron ropa-ropa, salieron en sacchiar. Más de seis, lo dijo ya, bailaron ropa-ropa, salieron en sacchiar. Más de seis, lo dijo ya, bailaron ropa-ropa, salieron en sacchiar. Más de seis, lo dijo ya, bailaron ropa-ropa, salieron en sacchiar. Más de seis, lo dijo ya, bailaron ropa-ropa, salieron en sacchiar. Más de seis, lo dijo ya, bailaron ropa-ropa, salieron en sacchiar. Más de seis, lo dijo ya, bailaron ropa-ropa. Más de seis, lo dijo ya, bailaron ropa-ropa. ¡Sálieron en sacchiar. ¡Sálieron en sacchiar. ¡Sálieron en sacchiar. ¡Sálieron en sacchiar. Más de seis, lo dijo ya, bailaron ropa-ropa. ¿Qué le pareció, don Mario? ¿Esto hacen en pergamino? Sí, en Ramalio también. Mire, usted me ha reglado en el disco. Igual se queda más, hace un tema más. Después va, hace un tema más. Le regalo este Jean Cartier para los tres. ¿Eso es para mí? No, para los tres, dije. No, ellos no usan reloj. Ah, no usan reloj. Perfecto. Este entonces es para vos. Te trae mucha suerte. Igual dentro de un ratito vas a seguir tocando los divididos aquí en la tele. Queremos mostrar que... No, no, ando. Yo iba a decir, mire... Yo iba a decir, no es Playbank. Exactamente. Vamos a ver susto fuerte y latana. Después tengo los divididos en otro tema.